Estoy confundido porque quería ir a pasear con vos Pero estás tan equivocada que preferís ir a bailar Y aún mira que sos, me cansas, haces todo lo que hacen los demás No querés flashear con el cielo, las nubes, las entretas, si es de noche mejor Me pasa fue en el agua, la hambuesa me lo como Y solo en mi bicicleta iré a patinar con mis amigos y a tomar algo cerca del río Pero ya te vas a enterar de todo lo que haces tan mal Porque si no aquí vas, se va, se va, se va Se va, se va de acá Qué aburrida que sos, me cansas, haces todo lo que hacen los demás Y además no querés flashear con el cielo, las nubes, las entretas, si es de noche mejor Pero ya fue el helado de frambuesa, me lo como solo en mi bicicleta Me iré a patinar con mis amigos y a tomar algo cerca del río Pero ya te vas a enterar de todo lo que haces tan mal Porque si no aquí vas, se va, se va, se va, se va, se va, se va de acá